¡Alegría, marineros! ¡Felices fiestas a todos! Bueno, pues estamos aquí en Ushuaia, en un club deportivo que se llama Facil, y bueno, pues os hemos preparado la cuarta etapa y entonces la hemos dividido en dos pequeñas partes. La cuarta etapa dura del 12 de enero al 11 de febrero, pero la hemos dividido del 12 de enero al 27 y del 28 de enero al 11 de febrero. La primera pues va a hacer Puerto Williams, Cabo de Horno, la Isla de los Estados, que es preciosa, que tengo muchísimas ganas de volver, y vuelta a Ushuaia. Y la segunda va a ser en la cordillera de Darwin, vamos a ir a ver los glaciares, vamos a ver el brazo suroeste del Beagle y el noroeste de Beagle, y vuelta a Ushuaia. Bueno, deciros que esto es una zona única y estoy deseando, porque hay partes que ya he conocido y he visto, y otras que estoy deseando ir a ver a la zona de los glaciares. Así que podéis veniros o bien a las dos etapas por separado o a toda completa. Y si queréis más información, pues me escribís a alegriamarineros.com y ahí os mando la información y nos ponemos de acuerdo. Y bueno, pues mi sueño, nuestro sueño y la verdad es que estoy deseando volver a hacer par. ¡Gracias!